El cooperativismo de ahorro y crédito, en la década de los 60 con la ley de la reforma agraria y en la década de los 70 se da origen al relanzamiento del cooperativismo agrario, del cooperativismo de transportes, de vivienda que va acompañado del proceso migratorio, las cooperativas de servicios educacionales y es en esa etapa que el Estado se ve obligado a darle al movimiento cooperativo de una ley, la ley general de cooperativas. Y es así que asistimos a un 14 de diciembre de 1964, cuando el Congreso de la República da origen a la ley 15-260, que tuvo como coautores en el Senado a Luis Rodríguez Vildósola, ex senador de la República, y en la Cama de Diputados a Rodolfo Somayor Aluáez, que son considerados como los coautores y padres del movimiento cooperativo peruano en materia de la legislación. Toda vez que es a partir del año 1964 que recién el movimiento cooperativo figura con esa categoría, de una ley, logra una ley, la ley 15-260, que fue promulgada por el presidente Fernando Belaunde, y que permitió que ese mismo día, el 14 de diciembre, se promulgue un decreto supremo, el 023, que declaró cada 14 de diciembre como el día del cooperativismo peruano. Esto implica que el movimiento cooperativo se fue generando en los campos de ahorro y crédito, en el campo agrario, azucarero, de servicios especiales, organizando a los comerciantes de los mercados, el cooperativismo de transporte, y después de muchos años, recién el Parlamento se vio la necesidad de dotarle de un marco legislativo. O sea, primero fueron las cooperativas y después fue la ley, a diferencia de otras organizaciones empresariales, que primero es la ley y después son las organizaciones. Se impuso la realidad. Así es. Muy bien, ¿por qué son importantes ese tipo de organizaciones? Bien, donde hay una necesidad, hace falta una cooperativa, y que ha demostrado que ante la carencia de innumerables necesidades, la misma población se vio la necesidad de organizarse bajo el modelo cooperativo. Y tenemos las cooperativas de servicios, las cooperativas de consumo, las cooperativas de trabajo y fomento del empleo, estas últimas con un desarrollo aún incipiente en el país. Entonces, las cooperativas son una forma de democratizar la economía, son organizaciones sui generis, está en discusión si son asociaciones o son empresas, al término cooperativas no se le antecede el término empresas, porque en su concepción doctrinaria, por ser reguladas por los principios universales del cooperativismo, las cooperativas son en sí una asociación y a la vez una empresa, pero son una escuela humana, tienen una dimensión tridimensional, y como tal consideramos que es importante que estas formas de economía solidaria sean impulsadas en el país. ¿Y cuál es el potencial que tienen en estos momentos? Bien, debemos señalar que no existe un registro nacional de cooperativas. ¿Necesario? En la necesaria, justo, toda vez de que se requiere una base de datos para impulsar la política nacional del cooperativismo a nivel del Estado. Debemos señalar que el movimiento atravesó una crisis en la década de los 90. ¿A qué se debió? Deberíamos señalar y asumir que existieron varios factores. El primer lugar es la crisis internacional que afectó no solamente a las organizaciones cooperativas. 15 mutuales cerraron sus puertas. La banca de fomento desapareció en el inicio de los 90. El modelo económico neoliberal que se implementó en el periodo del Fujimorato generó una crisis en el sistema financiero. Y esto también afectó a muchas organizaciones cooperativas. Y a ello habría que agregar que en el año 1992, con la ruptura del orden constitucional, se desactivó el Instituto Nacional de Cooperativas en diciembre de 1992. Y al cerrarse el Congreso, se disolvió la comisión de cooperativas de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, que después de 17 años hemos restituido en la legislatura del periodo parlamentario anterior. Porque durante muchos años en el Congreso no existía una comisión especializada. Y al desactivarse el Instituto Nacional de Cooperativas, estaba escrito en el Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo, no existía ninguna entidad del Poder Ejecutivo que esté vinculada al sector cooperativo. Esta situación estamos revirtiéndola. Muy bien. Hay una propuesta para generar una nueva ley de cooperativas. ¿Qué diferencias o qué ventaja o qué posibilidades mayores tiene esta que la anterior? Bien, tenemos que mencionar que actualmente en el Congreso contamos con una comisión encargada del estudio, de plantear propuestas legislativas en favor de este sector económico, social del país, como es la Comisión de Producción, MIPI y Cooperativas. Sí, sabemos que es producto de su gestión. Así es. ¿Y hay una dirección general también en el Ministerio? También en el Ministerio de la Producción contamos con una dirección general de MIPI cooperativas y una dirección de cooperativas. Debemos precisar que la ley 27.271 permitió que se defina al Ministerio de la Producción como el ministerio competente en materia de promoción y fomento cooperativo. Actualmente el Ministerio de la Producción tiene el encargo de formular el Plan Nacional de Desarrollo Cooperativo 2012-2016, que esperamos en las próximas semanas el ministro Cruz Urneo pueda presentarle al movimiento cooperativo el borrador de este plan para iniciar el gran debate y la gran movilización del mundo cooperativo a fin de empoderar este plan y que sea asumido por las organizaciones cooperativas. Definitivamente va a haber debate, porque hay dos propuestas del Poder Ejecutivo para que este sector también sea afecto al IGB y al Impuesto a la Renta de lo que estaba en afecto, con justamente una precisión que hizo usted acerca del acto cooperativo. Sí, debemos señalar que las cooperativas requieren de una nueva ley general de cooperativas. En los próximos días vamos a presentar el proyecto de la nueva ley general de cooperativas sobre lo avanzado en el periodo parlamentario anterior en la que llegamos a consensuar y tener un texto sustitutorio sobre un proyecto que remitió la Superintendencia de Banco y Seguros y el proyecto que formuló la Comisión Especial que presidí, que se encargó de evaluar la Recomendación 193 sobre promoción de las cooperativas de la Organización Internacional de Trabajo y sobre un anteproyecto de ley que trabajó la Comisión Especial de Cooperativas. Que dio origen a la Comisión de Producción, MIP y Cooperativas. Quiero señalar que erróneamente el Tribunal Fiscal y el Ministerio de Economía y Finanzas han venido insistiendo en no saber diferenciar qué es una inafectación y una exoneración. ¿Qué significa? ¿Hay mucha diferencia? Bien, debemos señalar que las cooperativas, por las operaciones que realizan con sus socios, están inafectas al Impuesto a la Renta, al IGB, porque son organizaciones que, a diferencia de las organizaciones que están consideradas en la ley de sociedades, estas no persiguen fines de lucro. Son organizaciones que están constituidas por un grupo de ciudadanos, de ciudadanas, que para satisfacer sus necesidades, ya sea de empleo, de consumo, de servicios, dan origen a una razón jurídica, a una persona jurídica. Y, por consiguiente, las relaciones que entre ellos realizan no deberían estar sujetos, o no perseguir el lucro, no están sujetos al régimen tributario común. Más las operaciones que ellos, como cooperativa, realizan con terceros, con el público, sí, están sujetos a la tributación, a los principios tributarios. Pero justamente sobre eso existe esta propuesta de parte del Ejecutivo. La ley consideró la inafectación. Lamentablemente, una resolución del Tribunal Fiscal manifestó que la exoneración era solamente por un plazo de 10 años, pero no consideran que la disposición transitoria de la Ley General de Cooperativas señaló los otros beneficios tributarios. Llámese exoneraciones, llámese la exoneración de algunas licencias de funcionamiento por parte de los gobiernos locales cuando se impulsaban las cooperativas. Y no se refería al tema del acto cooperativo, que es parte del ordenamiento jurídico internacional a nivel del mundo cooperativo. Es justamente el acto cooperativo lo que diferencia a las cooperativas de otras organizaciones empresariales que realizan actos, actos no cooperativos, sino actos comerciales o mercantiles. Y que tiene su propia ley, que es la Ley de Sociedades. Y como tal, lamentamos que el MEF haya impulsado el Proyecto de Ley 42 y 44, que está en discusión en la Comisión de Economía del Congreso de la República, en la Comisión de Constitución, porque el Presidente de la Comisión de Constitución ha pedido que estos proyectos se deriven. Y en el caso de la Ley del Acto Cooperativo, se encuentra para debate en la Comisión de Producción, MIP y Cooperativas. Estos proyectos desconocen la naturaleza del movimiento cooperativo. Y por parte de la bancada, hay un compromiso de que estos proyectos no prosperen. Se nos ha acabado el tiempo. Pero lo suficiente como para señalar todo el trabajo que viene realizando su despacho con respecto a las cooperativas. Creo que tiene algunas otras propuestas. Bien, señalar que vamos a presentar el Proyecto de Ley de Reforma Constitucional que incluye a las cooperativas en el capítulo económico de la Constitución. Vamos a restituir los artículos 102 y 116 de la anterior Constitución de 1979 y vamos a elevar el rango del Viceministerio de MIP e Industria, del Ministerio de la Producción, para denominarlo Viceministerio de MIP, Industria y Cooperativas, que es el estatus que le corresponde al movimiento cooperativo. Muchas gracias. Éxitos en su gestión. Sabemos que tiene otras banderas de trabajo en defensa de los discapacitados, en defensa de las personas mayores, por el bienestar animal. Muchas gracias por estar con nosotros y éxitos en la gestión. Muchas gracias, Magali. Gracias. Vamos a hacer una pausa y retornamos con más.